¡Muy, pero muy buena noche, señoras y señores! Pasan 20 minutos de las 9. Estamos haciendo, como siempre, en vivo, polémica en el bar en el 10, el canal de 4. Gracias. Bienvenido, le vamos a dar la bienvenida ya a nuestros invitados. El ex canciller de la República, secretario general de Aladi, el señor Sergio Abreu. Bienvenido, Sergio. Punito, punito, por las dudas. Se cayó el micrófono, ahí levanta el papel. Sigue hablando, ¿no? ¿Todo bien o en orden? ¿Cómo andás, Sergio? Bien. Bienvenido. Si me quejo, estoy bien. ¿Vamos bien? Exacto. Vamos a estar hablando del Tratado de Libre Comercio con China, entre otras cosas. Además, bueno, ya empezó algún regemon entre la oposición y el gobierno. El Frente Apoya, No Apoya, Le Cayeron a Orsi. De todo eso vamos a estar hablando con mi amiga Patricia Madrid, a quien le dé ya la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches para todos. ¿Todo bien? Muy bien. Como te vi, ya te presenté, no me pude resistir, te pido mis disculpas. Es lo que tengo. Ariel Ferrari también nos acompaña en el equipo de representaciones jubilados y pensionistas. Ferrari, ¿cómo están ustedes? Un gusto. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias. ¿Hay cosas picantes para decir o está todo tranquilo? Está tranquilo, pero hay cosas muy importantes para intercambiar. Por ejemplo, título. Y bueno, el derecho humano que es la seguridad social. Bien, de eso vamos a estar hablando. Lalo Fernández, ¿cómo está usted? Muy buena, muy buena. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Y hoy estuve pensando, pensé que hace dos años, desde las ventanas y no sé cuánto, aplaudíamos, ¿no? A todo el personal de la salud que tan bien se portó durante los dos años. Y me acordaba porque hoy me llamó un dirigente sindical para pedirme una cuestión y veo que están peleando por mantener a los trabajadores que se contrataron en aquel momento porque la salud los necesita. Por tanto, vamos a trabajar bastante con eso y darle un gran abrazo a Javier Acosta que se recorre el país entero porque la verdad que los bancos tenemos, en todas las capitales tenemos alguna sucursal, pero centro de salud hay hasta en los pueblos más escondidos de la República. Gracias, Lalo. Juan Miguel Carsolio, ¿cómo está usted? Y tienen una caja también que es parte del asunto de lo que se está conversando, ¿no? ¿Querés conversar? No, después, Lalo, es un titular. ¿Cómo andás con mi Viernes? Muy bien, divino Viernes. ¿Divino? Yo no soy de los que creen que el sol brilla para todos igual, pero lo que fue para todos igual hoy fue el lavado y el secado de ropa, ¿no? Sí, salió todo el mundo como loco. Se escuchaba el ruido en la calle. Arrancandonca. Bienvenido, Sergio Puglia, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted qué dice? Un placer verlo y reencontrarme con todos los compañeros y además recibir a Sergio y a Ferrari. Va a ser un lindo programa hoy. Vamos con todo. ¿Cómo está usted? Perdón, Sergio. Muy bien, muy buenas noches. Antes que me olvide, un beso a Dalida de Parque de Plata y a Miriam, que me atendió espectacular porque estoy haciendo un pequeño arreglo en mi casa. ¿Estás colocando un jacuzzi, me dijeron? No, ese fue un chiste que hice fuera de micrófono. No, no para hacer el aire. No, no para hacer el aire. Entendimos mal. Entendimos mal. Entendimos mal porque alguien habló de un jacuzzi y dijo, estoy arreglando la cocina. Un jacuzzi en la cocina, pregunté. Y lo otro que quería agradecer es a los miles de televidentes que me agradecieron, estaban contentos porque, en pasapalabra, esta semana fue realmente espectacular. Cómo nos divertimos. Y le pasé por arriba a Lalo Fernández claramente, objetivamente, ¿verdad? Bien, pero no sé si la gente lo vio todavía. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Saliste tú, pero no en Lalo. Empezó de vuelta, empecé de vuelta. Más vista. No, no. Más vista, Dios mío. Mirá, te invito que es mejor que hables del jacuzzi. Dios mío, perdón. Viste que hizo el jacuzzi, ¿no se acuerda? Lo que es estar acostumbrado a programas en vivo, ¿no es cierto? Y no grabamos. Bueno, al fin llegó el 29 de julio, hoy día nacional, mensual del ñoqui. ¡Ay, sí, qué rico! Y en casa tenemos una tradición, hacemos los ñoquis entre todos. O sea, compramos un Don Pascual Cabernet Merlot y ponemos la monedita abajo de la copa, Juan Miguel. ¿Abajo de la copa? Pero la monedita siempre para mí era abajo del plato. Siempre para vos, en mi familia inventamos una nueva tradición y los 29 de las monedas van abajo de un Don Pascual Cabernet Merlot. Está bien. Nos gusta inventar nuevas tradiciones. Nos gusta. Para ser primero, hay que tener carácter. Y Don Pascual lo tiene. Don Pascual es puro carácter. Salud, regalo para los invitados, por favor. Salud. ¿Se da el resultado? Ahí está. Ahí. Le quiero mandar un abrazo. Adelante. Ahí, adelante. Le quiero mandar un abrazo a Julio Ríos que se sigue recuperando y que el domingo va a estar hablando con nosotros. Porque, entre otras cosas, el domingo vamos a estar centrándonos en la llegada de Suárez. Suárez llega el domingo. Hay tremenda movida en el parque central. Caravana, espectáculos musicales. ¿Qué pasa? Nada. No, la Suárez manía. No, la Suárez manía. Pero, bueno, ¿no te vas? No, yo no dije nada. No estoy en contra de nada. Simplemente que hay que... Cuídenlo al chico. Cuídenlo. ¿Qué pasa serio? No pienso comprarme ninguna camiseta, pero no importa eso. Porque me quedan todas cortas. Son todas chiquitas. La pregunta es, tira. Usted, que es un tipo que no está tan metido en el fútbol, ¿no te resulta trascendente la llegada? No, me parece muy bien. Me parece que el tipo ha tomado una decisión que es en apoyo al país. Es decir, viene al lugar, al club de sus inicios. Y, además de todo eso, es decir, bueno, después de eso va a participar en el Mundial. Es toda una estrategia, ¿no? Una estrategia que hizo que a nosotros nos sirve. Y, entonces, bueno, cuidémoslo nada más. Muy bien. Y, además, entre la estrategia está la negociación, la billullita, y, entonces, todo está vendido. Desde la sillita, la camiseta, la cosa, y la caravana, y la transmisión, y todo está vendido. Bueno, igual, va a venir acá, no está vendido. No, pero no. ¿Va a venir a dónde? A acá, al programa. A Polémica del Bar, no creo. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Le pagaron el caché o no le pagaron? No, no, no. El café lo pones vos. No, el café lo pongo yo. Y si tengo que hacer algunas masitas, también. Bien ahí. No, que es verdad que es un gran negocio, sobre todo, para Nacional, la llegada de Suárez, que además tiene que ver... Lo que ha vendido de butacas. Por eso, es un gran negocio para Nacional, con las camisetas, con las butacas, con las entradas, algunos equipos también. Él, seguramente, se lleve un porcentaje de lo que sea el fenómeno económico en su entorno. Seguro. De lo que va a ganar de sueldo. Que es lógico. Y del total... Que lo va a donar. Seguro que Suárez va a perder plata viniendo a Uruguay. No tengas dudas. Seguro. Pero se va a ganar su sueldo. Y además, a mí me parece que el mérito de la dirigencia, el mérito de los grupos de colegas, pero que hacen transmisiones partidarias, que tuvieron la idea, un diseño impresionante en el mundo de las redes, cuál era el diseño de esa imagen, me parece que tuvo mucho que ver. Pero después, y me saco el sombrero, los hinchas de Nacional. Seguro. Entras al Twitter de la FIFA y habla de la llegada de Suárez a Uruguay. Entras al de la Champions League y te ponen los mejores goles de la historia de Suárez y la despedida. Y así, uno y otro, porque el tipo es una gloria del fútbol mundial de los últimos 15 años. Hay 250 periodistas acreditados para cubrir lo que vaya a pasar. La llegada. Después veremos que lo que importa es lo que pasa en la cancha y seguramente traer a Suárez en el momento en el que está es fundamental. Si vos pensás en los nueve que ha tenido Nacional en el último tiempo, que venían ya en una parte, no te digo final de su carrera, pero no al principio, más o menos de la edad de Suárez y lo que le rindieron a Nacional, el propio Giglotti que está ahora. Bueno, fíjate lo que implica Suárez que la Conmebol dejó que le cambiara la camiseta. Este iba a decir, ¿por qué? ¿Cómo es ese punto de la camiseta? Pero está bien. Está perfecto, pero es porque Suárez. Es porque Suárez. Sí, claro. Si venía otro, veo el capucho. Si Garzón, yo decía, no, pongo la 25. Sí, pongo la 16, igual. El punto es, ¿no? La ciudad de Suárez, ¿cuánto va a condicionar el resto, digamos, del sistema? ¿Cuánto va a condicionar a los árbitros? ¿Cuánto va a condicionar al resto? A los rivales. A los rivales, a su propio equipo, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Cuánto va a condicionar a la hinchada, al público general? Esa discusión del cerco de, cuídenlo, bueno, ¿quién lo tiene que cuidar ahora? A los medios de comunicación, a los periodistas. Todos tenemos que cuidar. Los otros no pegarle, pero cuidarlo no quiere decir que los jueces le tengan una consideración. No, no, pero hay gente que te dice, yo he escuchado, que me dicen, ahora tenemos que aprovechar los que son de otros cuadros. El que lesiona a Suárez lo exilia. Exacto. No, lo lesionamos nosotros. Ahora ya lo lesionaron los ingleses antes de un día en el 2014. No lo vamos a lesionar nosotros ahora. No podés ser el 6 de esa española. Por eso mismo, para los rivales, o sea, es complejo. No, bueno, vos tenés que jugar igual también. Ah, pero. Es más, muchos van a jugar más motivados. ¿O la posibilidad de que te exilien si llegás a lesionar a Suárez antes del Mundial? Más fuerte porque es Suárez, mucho. ¿No conoces a los agueros uruguayos? Quiero decir dos cosas. ¿Vos te pensás que los agueros uruguayos van a ir con la plata afonoja porque es Suárez? No, van a ir con todo. De la Copa Uruguay, fíjate que vayan a jugar. Yo creo que todo el sistema se va a rendir a Suárez. Ahora decime, el sistema igual ya empieza a influenciar. No conociste al jugador de fútbol. No, no, eso sin duda. Vos no sabés de todo, que sos el goleador de la universitaria. Decime una cosa, ya que empezó a condicionarse, los clubes se mueven de sus estadios para ir al Estadio Centenario para... Y sí, claro. Maguita, sobre todo los que necesitan más. Pero déjame hacerle un paralelismo a Sergio. Todo lo que significa la gastronomía hoy por hoy como parte de los medios y lo que se ha desarrollado. Sí. El Masterchef, todas estas cosas que son de algunos años, no tantos. Con el fútbol pasa algo parecido en el siguiente sentido. Exacto. El fútbol se ha convertido en un fenómeno de espectáculo, del deporte, de la sociedad tan impresionante. Porque es muy distinto, yo te diría que, ni hablar que hace 30 años, pero capaz que hace 20 también. Lo que vivíamos nosotros en los 80. En el fútbol internacional ahora decís. Y en el fútbol global, la época de Francesco, el Rubén Sosa. Hoy está todo mucho más desarrollado, se mueve, por supuesto, como negocio mucho más. Pero además, por primera vez en muchas décadas, tenemos una figura mundial. Claro. Porque Luis Suárez, no hubo... A ver, Suárez, Cavani y Forlán. No quiero ser hijudo. Además, en un momento de su carrera, que si bien no es el principio, va a jugar el Mundial. O sea, no es que está retirado. ¿Jugá loco? ¿Salió campeón de España el año pasado? Hace seis meses, claro. Y fue la estrella. En el Ajax, en el Liverpool, en el Barça y en el Atlético de Madrid. O sea, es una súper estrella. No, y además, en el Liverpool estuvo muy cerca de salir campeón de la Premier, que era algo de mucho no pasaba. Ganó algún otro título. Pero en todos los lugares, salió campeón en el Ajax. Con el Barça ganaron todo, pero además de ganar todo, fue de los pocos que hizo más goles que Messi un año. Claro. Siendo compañero de equipo. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, el fútbol pudo más que la Guerra Fría. Porque el fútbol internacional y todos los mundiales, la Unión Soviética, el CCCP, jugaban todos los partidos. No había discusiones de carácter ideológico. Ahí jugaba el que jugaba. Y eso significa que el fútbol es más popular que la política. Ahora lo dejó en la puerta. Qué buena anécdota. Y eso significa que uno está viendo que, entre otras cosas, es parte no del entretenimiento frívolo, pero es parte de la efervescencia popular policlasista, que no es poca cosa. ¿Qué dice Ferrer? Usted es River. No es River. Yo tengo barra breve, no tengo barra breve. Bien, muy bien. Están con Nasser ahí. Sí, con Nasser siempre. Con Jorge, es un fenómeno. Bueno, le defino, la avenida de Suárez es un gran desafío para Peñarol que tenemos que salir campeón. Más, más, más. ¿Te parece? Para que no haya dudas. ¿Pero cómo la ves? ¿Descostado? ¿Con cierto recelo? No, 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 al contrario. Creo que le hace muy bien al Uruguay, lo posesiona a nivel mundial y que, bueno, y es un ídolo de todos. Por tanto, más allá de mis colores y mi amor por Peñarol, reconocer la avenida. Empezó declarando como Rubio y terminó declarando como la Riera. Empezó diciendo lo que pensaba y terminó diciendo lo que políticamente ocurrió. Está claro. Lalo. Muy bien. Defensor como siempre le va a ganar. Sí, como siempre. ¿Qué tiene que ver? Si Suárez hace un gol va. Ahora, lo social sin duda es claro. Todo el mundo habla de Suárez. Nadie deja de hablar de Suárez. Y es una movida internacional muy interesante para Uruguay. Se va a posicionar, además, Uruguay también para el mundial. Ya se está hablando. Decía bien Patricia que hay como doscientos y pico de periodistas deportivos. En Uruguay hay más periodistas deportivos. Pero hay sesenta y cinco medios de prensa internacionales que vinieron a cubrir. Es decir, a cubrir que llega un tipo que no va a jugar. Lo que pasa es que para el fútbol uruguayo llega Maradona. Pero es común. A Nacional. Lo digo con total la admiración. Como mancha también, llega Maradona a Nacional. Y está bien lo que decía Defensor, pero si mal no recuerdo, y capaz que ustedes se acuerdan, uno de los gores más lindos que hizo Suárez en Nacional antes de irse, se lo hace Defensor, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, mirá, vos decís una cosa. De un... Esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Son socios hasta para eso. Los manchas y los bolsos. ¿Se acuerdan de las cosas contra Defensor? No me acuerdo de eso. Por algo es. Por algo es. El Defensor Sporting va a ser local-nacional. Sí. Que seguramente se acuerdan en el parque central. Sí. Pero que... Una lástima, ¿no? Porque los que ligaron son los que reciben a Nacional. Claro. Plaza de Colonia que... Va a tener nacional en el estadio. No, ya fue de que a Félix le toca justo contra Nacional cuando se va con la selección. Ya, no puede ligar tan mal. 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 Pero para el querido estadio Luis Francini, qué lindo sería ver los Suárez ahí también, como estuvo Forlán en su momento. Pero bueno, va a jugar en el parque central. El fútbol uruguayo tiene que tener sostén. Es un poco lo que decía Patricia. Esto es una revolución. Toda la institucionalidad del Club Nacional de Fútbol se pone a prueba porque hay temas de seguridad, de gestión. No, y aparte se pone a prueba en poco tiempo, ¿no? Porque esto se resolvió el martes, ¿no? Sí, sí. Y el domingo ya tiene que estar todo pronto. Caravana, Ministerio del Interior. Tuvieron que tomar las camisetas en avión porque el embarco no iban a demorar demasiado. Yo creo que la adaptación viene por todos lados. Según dijo el cliente. ¿Cómo te ríes, Sergio? El puente dijo que va a ganar lo mismo que gana el que gana Más en Nacional. Sí. 30 mil dólares por mes. Y se dice que lo va a donar, además. Que lo va a donar, que decía Patricia. Pero dentro de la cancha yo coincido con Juan. Al uruguayo no le vengan con estrellas. Va a ser de igual a igual. Por supuesto que esperemos que no se pasen para el otro lado. Y Peñarol ya le empezó a tener un gustito a ganar la Nacional Clásico con Suárez. Y además tampoco es que nunca volvió ninguna estrella, ¿no? Volvió Morena, volvió Rubén Sosa. Y después cuando venía el partido, saludo. Capaz que quiero la camiseta, pero hay que ir a trancar, hay que ir a trancar. Recuerdo muy lindo de lo que es la efervescencia popular. Yo estaba de ministro, murió Rosa Luna. Y a Rosa Luna la trajimos, hicimos el esfuerzo para traerla, digamos, para poder el sepelio acá. Fue una cosa tan linda. ¿Dónde estaba ella? En Canadá. Estaba en Canadá. Fue tan linda el pueblo como se volcó a parte de ella que también era tricolor y que hizo... Pero en realidad no había distinciones. Porque cuando la efervescencia popular sale, es donde empieza a sentirse ese sentimiento no nacionalista, nacional de identidad y de cosas que va por encima de algunas divisiones. Y eso es un recuerdo muy lindo que me quedó con Rosa Luna llegando, que fuimos a esperarla también al aeropuerto. Y todo lo que se hizo siendo partidaria de un club, por ejemplo. Pero trascendía a la... Pobre, pobre. La figura muy emblemática, claro. Es muy emocionante todo eso. Recuerdo lo que se fue como si fuera ahora. Y bueno, se espera que este... Bueno, el domingo vamos a estar hablando más de esto de Suárez, porque el domingo viene Suárez. Vamos a ver qué pasa, cómo llega, cómo lo recibe la gente. La caravana se va a movilizar. Pero tenemos invitados. Y se picó con el TLC, Madrid. Se picó con el TLC, Lucid. Se picó con el TLC. ¿O no? No. No. No sé qué pasó. ¿Te picaste algo? No, no, no. Pensamos que podía ser polémico el tema de la ciudad. Lo que pasa es que es un tema que puede parecer algo lejano para el día a día de las personas. Y sin embargo, si Uruguay sigue avanzando, puede tener consecuencias en dos planos. Primero, cómo sigue la relación en el Mercosur y después el funcionamiento de la economía. Hoy en Uruguay, vos te vas a una tienda, un centro comercial, una zapatería, compras un par de zapatos. Si viene de Brasil, no paga arancel. Paga todos los impuestos correspondientes. Si viene desde China, por ejemplo, paga un 20% de arancel. Ahora bajó, es decir, 18 periodos. Para poner un ejemplo. Es decir, las cosas que vienen de fuera del Mercosur, no todas, en muchos casos, tienen un arancel externo común. Uruguay quiere abrirse porque el comercio, obviamente, que especializa a las economías y da un ingreso general mayor y tiene beneficios para el consumidor, pero hay que atender qué pasa también con los sectores productivos. Entonces, ahí sí, hay un tema que la gente tiene que estar atenta porque puede ser removedor, puede ser un sacudón. Bueno, estuvieron los chinos en el campo del senador Da Silva, recorriendo el campo uruguayo. Hubo una delegación ya más formalmente la misma con las jerarquías de Presidencia de la República, el presidente, el secretario. Todo indica que la cosa viene realmente en serio y, bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Y, además, me imagino que cada una de las cámaras que van a tener participación en toda la discusión correspondiente, la Cámara de Induces hizo un informe, hizo un estudio, la Cámara Empresarial hizo también otro informe y otro estudio. Entonces, cada uno de ellos sabe dónde le aprieta el zapato y dónde están las posibilidades del crecimiento y de la mejora. En definitiva, es decir, en general, aparentemente, con la gente que yo he podido hablar, tanto de la Cámara de Industria como de la Cámara Empresarial, me han hablado a favor. No ven que sea una cosa tan negativa. Y hay, entre medio de todo eso, una cosa política. Y como el señor fue canciller en la época en que se firma el Tratado de Paraguay, así que qué mejor que saber cuáles son los problemas que podemos enfrentar si pateamos el tablero del Mercosur. Yo no creo que hay que platear el tablero. El tema fue que nosotros firmamos, o se firmó el Tratado del Mercosur con una idealidad en aquella época en que pensamos que se iba a hacer un mercado común, algo parecido a lo que era Europa. Y en realidad, nunca llegamos a esto porque Europa tiene políticas comunes, autoridades supranacionales, moneda común. Y nosotros, a los cuatro años de haber liberado el comercio y todo lo demás, nos enfrentamos a una devaluación brasileña que nos desvió el comercio en un 50% del Uruguay. Que eso demuestra la asimetría. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que nosotros vamos a decir, tenemos que negociar juntos. No, el problema es la irrelevancia de un proceso de integración. La irrelevante. Irrelevante. Porque, ¿qué es lo que ha pasado con el Mercosur que tiene 30 años? 30, exacto. No ha realizado ningún acuerdo de integración profundo, importante, como lo que realizaron nuestros socios de América del Sur y de México incluido. La Alianza para el Pacífico, que son México, Colombia, Perú y Chile, tiene zona de libre comercio, los cuatro, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Tienen además ahora acuerdos con Singapur, igual que el que acaba de firmar el Mercosur, pero ya muy adelantado. Es decir, hay un retraso que, un poco lo que decía Nicolás, por el tema también de la protección. Sí, pero hay un freno en las autoridades, ¿no? Es decir, directamente el Uruguay, que es el más pequeño, es el que ha estado de alguna forma solicitando que haya una, no tantas asimetrías, y que directamente haya una ligereza o una posibilidad de negociar un poco más rápido. 25 años hace que estamos con Europa negociando. Yo firmé también con Europa hace 25 años. Pero también es cierto que en esta región del sur, Brasil y Argentina tienen una condena. A entenderse, muchachos. Se tienen que entender y no se entienden de ninguna manera por razones casual. Todo ese Mercosur que ingresó fue de diplomacia presidencial. Fueron Alfonsín, Sarney, después vino el doctor Sanguinete, después el doctor Lacalle, pero esa diplomacia venía de arriba para abajo. Y ahora tenemos un problema, es que el entendimiento, el sinceramiento, la apertura, la negociación entre cuatro economías muy distintas, no tenemos la diplomacia presidencial, no sé por qué motivos en general, pero que deberían tener un diálogo mucho más constructivo que el que tienen hoy, por lo menos, incluso hasta para tener discrepancia. Pero además, una pregunta, han cambiado tanto los rumbos de los países que es difícil mantener una línea, no es lo mismo que yo que sé. Sí, además, vos decís... Lula que Bolsonaro, va a queque la calle. No, pero pensá, vos decís, no, esto no funciona porque, no, está Bolsonaro, Alberto Fernández, ¿cómo va a funcionar? Pero capaz que el peor momento, puentes cortados para Uruguay, por lo menos, se suponía que el gobierno de la región era del mismo signo, Argentina nos cortaba los puentes, Brasil miraba para el costado, ¿no? Exacto. En este momento, ahí es donde se entendieron, mirá. O no, si no se entendieron, Brasil se hizo el chancho rengo, miró así, y el otro cerraba todos los puentes Pero Brasil y Argentina se entendieron muchas veces para perjudicar a los sucios menores. El otro día decía Mario Vargara, el ex ministro de Economía, referente, senador del Frente Amplio, Argentina es una máquina de violar el Mercosur. Ahora, la pregunta es si Uruguay puede hacer esto y las consecuencias que pueda tener adentro, pero también si a China le interesa hacerlo con un Mercosur, porque de las primeras cosas que dijo fue esa, ¿no? Pero esto está todo bien con el Mercosur, si no... Es verdad. Vamos a empezar por una realidad, tengo una información sobre, el principal socio de Argentina, Brasil y Uruguay, sin preferencias, hoy es China. Es China. Entonces ya no es aquello que voy a hacer un acuerdo comercial con alguien para empezar a tener una corriente comercial. Ya tengo a alguien que además, en el caso del Brasil, ha ingresado en un mercado con un país naturalmente proteccionista. Quiere decir que la economía mundial y lo de China y el crecimiento de China está más allá de lo que podemos... Y ahí yo le llamo la irrelevancia, porque el Uruguay, y termino, el Uruguay puede tener alguna molestia, yo le llamo, el Uruguay tiene que tener la inteligencia molesta, o los países chicos. Porque no va a suceder, porque la asimetría es muy fuerte, lo que a mí me dijo un día mi amigo, el canciller Lampreya, con el que tuvimos la discusión, Sergio, no te equivoques, el rabo no mueve al perro. Y entonces cuando yo le... No le iba a preguntar quién era el perro y quién era el rabo. No, no, claro. Lo único que le dije cuando el perro no estaba contento y no tenía rabo, no se sabía. Pero eso es otro tema. Pero eso es de la vida natural, de la asimetría que existe en el mundo. Ahora también es cierto que hay que tener que responder con cierta armonía e inteligencia y lo que nos está faltando. Porque hoy el gran desafío y termino acá es la infraestructura física. Lalo. Sí, yo creo que está bien y todos decimos no porque no sé cuánto... Pará, porque alguna posición del frente es que con el Mercosur sí vamos para adelante sin el Mercosur. No, ¿o no? Yo no represento al Mercosur. No, estoy tirándola ¿Vos crees que yo represento al frente? No, no, porque si querés ya vamos a perder y dar. No, estoy poniendo arriba de la mesa algo que fue polémico en la semana. Hay quienes están diciendo pero yo creo que lo primero que hay que hacer me parece el Uruguay tiene para llevar adelante esto que está planteando el gobierno el frente puede estar en contra de todo lo que sea pero lo que está llevando adelante el gobierno y el que define es el gobierno entonces pero tiene el gobierno que resolver una cuestión que es de Estado no es que acuerdo porque se me acordó el punto y la Argentina y el Brasil me importan tres pepinos porque siempre van a estar ahí y siempre van a ser grandes y siempre los vamos también a precisar como ellos nos pueden precisar nosotros con muchas cosas ¿verdad? Vamos a hacer las cosas claras como son. Entonces yo lo que digo es Uruguay tiene que resolver los problemas dentro por supuesto en el Mercosur discutirlo ver cómo hace y tiene una segunda que es con los chinos los chinos que es lo que en realidad están llevando que decía este Lusich en el sentido que vinieron los chinos y fueron a un campo entonces les encantó si fueron al campo de Da Silva ya me puse nervioso porque Da Silva no es serio por tanto fuerte declaración si, si le hago fuerte porque no es serio bueno yo lo digo si bueno pero él no es serio cuando declara contra los y contra el intendente Canelones muy mal por tanto es una falta de respeto y la otra es el gobierno que hasta ahora ha trabajado con mucho mucha reserva etcétera etcétera porque es una cuestión que por supuesto hay que trabajarla con reserva pero a lo efecto que es un tema de Estado tendrá que por cierto hablar como bien lo ha planteado Puglia en el sentido de que hablar con las cámaras empresariales tendrá que hablar con la oposición discutir con la oposición y intercambiar porque cuando él fue ministro de relaciones exteriores recordará y yo si lo recuerdo más allá de nuestras oposiciones yo estaba en el movimiento sindical que permanentemente hablaba con la oposición a ver cómo hablar y en esto también por tanto es un tema que entre todos hay que irlo viendo para ver cuáles son las mejores condiciones para que Uruguay llegue al acuerdo ya te doy llega al acuerdo con China yo deseo que llegue para que nos beneficien lo que nos tiene que beneficiar y hay cosas que evidentemente nos va a perjudicar y tenemos que analizar cómo hacemos para temperar ese perjuicio que nos puede generar y cuando se habla de perjuicio es que se abre la competencia volviendo al ejemplo del zapato a los brasileños que exportan al Uruguay no le va a cambiar nada lo que sí le va a cambiar es directamente le va a cambiar que va a tener una competencia china más fuerte bueno pero ahí se hace un cambio ¿no? pero es un cambio no porque el Uruguay le cambie las reglas de juego directas a él pero le cambia su competencia y voy a algo más profundo si hiciéramos una encuesta de Uruguay y le preguntáramos ¿usted está de acuerdo en que la política comercial del Uruguay la tengamos que acordar con Argentina y Brasil? es decir resignar nuestra política comercial con los vecinos no yo creo que la enorme mayoría de Uruguay rechazaría eso y es lo que está pasando por eso es lo que planteaba de cómo se gestó el Mercosur que fue una idea digamos a la que se sumó el Uruguay pero es muy fuerte resignar tu soberanía comercial lo han hecho lo han hecho pocos estados bueno los estados de los Estados Unidos o sea todos juntos es un país federal la Unión Europea pero el Uruguay tiene que hacer eso yo creo que es un tema muy profundo lo que no quiere decirte es conocer a los vecinos para finalizar el Mercosur en realidad tiene cosas muy distintas muy distintas la relación hoy con Argentina con Brasil Brasil es un mercado principal Argentina está en otro nivel exportamos mucho menos bienes pero tenemos mucho más vínculo con servicios vamos con Patricia y cerramos Abreu preguntarle para China nosotros somos un mercado absolutamente insignificante 3 millones y medio de personas comercialmente no le hace ni mella a los chinos entonces para usted teniendo en cuenta este punto ¿cuál es el interés realmente de China de firmar un tratado de libre comercio con Uruguay? el interés es geopolítico un poco más grande más alto que es en realidad todo el tema de lo que es China y la nueva el nuevo sistema de equilibrio de poder donde China es el primer exportador de libre del mundo el tercero de servicios y que va avanzando de forma permanente acreedor de los Estados Unidos con 400 mil millones de dólares de superávit con los Estados Unidos y entonces va avanzando donde el resto de los occidentales se están poniendo distraídos y en particular para el lado de América del Sur si está bueno porque lo de China no es tan activo China tiene la tradición milenaria imperial y sobre todo de cultura donde no tiene el apuro que podamos tener claro de saber esperar de saber esperar y las señales que puedan tomar los demás cuando se quieran distraer la ruta de la seda y todo lo que está sucediendo van a ver cómo China va creando y consolidando una posición geopolítica que no es de agresividad imperial sino de cultura milenaria de ir avanzando se abraza aquello que decía americano pelea luso pelea chinito clese dejate como la pausa y lo primero me interesa saber a consideración de Abreu esa posición geopolítica cómo se traduce en los hechos más allá de un juego digamos de fuerzas con Estados Unidos en los hechos de acá es que si es el socio principal comercial de Brasil y de Argentina el del nuestro tampoco van a salir a enfrentarlo a China que simplemente ha anunciado ahora y se la dejo picando para el próximo bloque es conveniente que Uruguay se preste a ese juego de geopolítica de China depende del grado la seguimos en el próximo bloque vamos a una pausa y seguimos haciendo en vivo polémica en el bar aquí en el 10 vamos a estar hablando del EPS por supuesto vamos a estar hablando un montón de cosas pausa y ya seguimos aquí en el 10 el canal de Uruguay te atrasaste en algunos pagos pero cumpliste ACAC te da una segunda oportunidad solicitaron en las días de siempre el aroma el sabor del café de la mañana y la espuma un secreto bien guardado Capuchinos Ornex Ornex cada día cocinando juntos todos los cocineros ponen alma y vida sus preparaciones porque usan la manchega la manchega alma y vida de cada comida industria uruguaya estermotanques warners cortinas cortifaz cerraduras helicil pintura azulbrica vamos arriba Uruguay son las 10 de la noche clavaditas les quiero contar que llegó la primera tarjeta en pesos argentinos para uruguayos con tu prex tenés el mejor cambio del mercado 24 7 olvídate del efectivo y compra en Argentina con seguridad y sin comisiones solicita tu tarjeta prex argentina desde la app de prex uruguay disponible en google play y app store si viajas a argentina acela bien con prex ahí estamos viendo la página acela bien con prex ahí estamos muy bien este martes después después le cuento lo de este martes hola 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 el teléfono dice que tu no estás ¿está por ahí? el numeró lo extrañamos hola ¿cómo está? Carlos Roberto el numerólogo ¿cómo andas? ¿cómo está? bueno sin número para todos buen numerólogo gastar noche bueno numerólogo gastar bueno hemos cambiado de pizarra venimos muy bien venimos mejorando con el precio del dólar la trajimos ya saben ¿qué le hizo el nudo de la corbata? bueno esto es lo que se está usando en todos lados le quedó muy larga pero bueno vamos a los que nos ¿cómo andas? muy bien me alegro ustedes saben buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo está? un gusto a usted en cualquier momento lo llamo con el tema de la jubi me gustan los colores de su corbata el color sí vamos a ponerle un poco de color amarillo y negro porque ya con Suárez nos tienen un poco cansados está muy tricolor todo está muy tricolor todo está muy tricolor y hablando de Suárez vamos a analizar los números del pistolero a ver opa porque es lo que todos estamos hablando porque todo el mundo dice que va a traer dólares van a vender camisetas vamos a ver los números que es lo que importa a ver vamos a analizar el 9 que es el número del pistolero Suárez 9 esta es la camiseta que se va a vender y ya están especulando que van a vender muchas sí, sí, claro vamos a ver cómo llegamos al número 9 me voy a cruzar acá señora directora señorita vamos entonces con el 10.359 que son los kilómetros que separa de distancia Montevideo de Barcelona 10.359 se está tomando un avión desde hace un mes más o menos que dice está llegando está llegando llega el domingo gran transmisión de Canal 10 10.359 son la distancia entre Montevideo y Barcelona más 5.000 que son los nuevos socios de Nacional 5.000 se hicieron en estos días es una locura y la verdad es un gran número en tres días 5.000 socios es un disparate mi hijo que es hincha de Peñarol me dijo estoy dudando si no me hizo me partió el corazón no escuchó el viral del niño llorando no lo escuchó bueno el mío está casi está casi está casi está casi bueno más 8.700 esto es un número importante porque son los hinchas de Peñarol que se hicieron antivacunas 8.700 ¿antivacunas? antivacunas porque ya tienen miedo que los vacunes 8.700 que son los nuevos socios antivacunas aparte fueron junto a las noticias de que volvió a la vacunación esto es la actualidad pura esto es la actualidad pura más 29 que es el día de los ñoquis lógico 29 muy bien vamos entonces hasta ahí esto es todo suma más 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 118 ¿qué es? que son los días que faltan tan solo para el mundial Sergio 118 días son los que te separan para el mundial Sergio lo tienes clarísimo lo tengo clarísimo te estás preparando ¿qué siempre vas a pasar ahí con Horacio? estoy voy tachando los días así digo la fiesta va a ser enorme me imagino participando en todas las pencas pero no sabés es una fiesta de todo el mundial como nadie tirando fuentes que llegue el mundial porque llega la alegría al país porque todo el mundo va a estar distraído viendo nada más que el mundial perfecto más 65 y aquí es a fin de año este mundial no lo que va a ser el apartamento de Sergio va a ser una locura porque el Julio hace frío ya agarré la bajada ya estamos contando los días más 65 que es la nueva edad jubilatoria ya ha sido el 65 espero que sí esperamos que sí que no vaya a ser así esperamos que vaya a ser así esta es la nueva edad jubilatoria más 72 este es otro número importante son los periodistas deportivos que se implantaron pelo son un montón sí sí van a ser 73 en cualquier momento esto son todos números ciertos estamos así ahí está perfecto más no lo comprometa casi 7 él le dice que sí porque es pierna porque todo es relativo lo número 6 más 6800 esto es lo que pagué de luz cuando prendí la estufa eléctrica y el calienta ¿cuánto pagaste? 6800 un regalo sí bueno pero para ustedes es un regalo para mí es plata no pero por favor 6800 prendí la estufa eléctrica del calienta cama y saltaron los tapones disparo todo disparo todo ¿cuánto da? poner un aire acondicionado inverter no no yo si no tengo calienta cama no puedo no puedo dormir pero por la estufa dice a veces un día transpiré y casi quedo pegado empecé a transpirar con la estufa no por el calienta cama ¿eh? el calienta cama uno tiene que calentar primero y cuando se mete en la cama desenchufar mi abuela planchaba la cama y después nos metíamos rapidito qué linda ¿cuánto da? 31.143 la sábana calentita la sábana calentita pero te tenés que meter en un momento era 30 segundos en 30 segundos me ibas a planchar pum eso es una linda me hace acordar a mi abuela lindo un beso para todas las abuelas 31.143 menos este es un número que compromete a todos menos a los dos invitados 31.134 es lo que deben todos de café todos que toman de garrón todos acá en el bar bien 31.134 ¿cuánto da? 31.143 menos 31.134 9 el número del pistolero suave todo tiene una explicación es impresionante con los números todo tiene una explicación señores y señores me retiro ¿lo acompaño? ¿puede con esto? no puedo un beso grande para todos muy amable ya sabés como me tienen con Suárez Patricia si nos había quedado la respuesta de Abro que la dejamos picando antes de la tanda y era si Uruguay debe prestarse a este nuevo juego geopolítico de geopolítica es el juego del Uruguay que tiene que manejarse con prudencia porque todo en la simetría es muy importante estamos hablando de dos países grandes pero también es cierto que nosotros nosotros no somos otra cosa que una zona de libre comercio en general el Mercosur no necesita estar teniendo una política comercial común porque si fuera así tendríamos que tener tipo de cambio políticas comerciales comunes que no tenemos entonces un país chico con tres millones y medio de habitantes que no se puede mudar que tiene además relaciones no solo comerciales sino de infraestructura de comunicación lo que necesita también es advertir de que algo hay que hacer y avanzar en una irrelevancia de un proceso de integración que no ha hecho ningún acuerdo pero ninguno de los importantes que han realizado el resto de los países de América y hoy que tenemos solo un 11% de comercio intrarregional 11% frente a 60% de Europa 52% del Asia donde los otros países tienen la mitad del arancel que tenemos nosotros incluido incluso cambiando los gobiernos de cualquiera de los países de la Alianza para el Pacífico ninguno va a subir el arancel y si esto es así es porque hay un nuevo mundo entonces ¿qué es lo que tiene que decir el Uruguay? y tiene que siempre hacer como me dijo un día el canciller Ditella en la Ronda Uruguay ustedes los uruguayos tan chiquitos y haciendo ruido y la verdad que tenemos que hacer ruido porque no molestamos a nadie lo que tenemos que a veces es sacudir esa iniciativa de nuestros socios grandes que son muy importantes que de tanto que nos quieren cada vez que nos abrazan nos ponen al borde del paro reparto ahora ¿cree que el demorativo va a seguir con la misma política digo Brasil con un cambio eventualmente de gobierno con Lula llegando al poder ¿se va a mantener la misma tesitura digamos de él siga siga que nos permitió Jair Bolsonaro? yo mi visión hoy que es tenemos el continente más desigual del planeta perdimos 40 millones de puestos de trabajo con la pandemia la clase media la más chica micro, pequeña y mediana empresa es la que se hundió a la que tenemos que levantar ya vimos que el Alca no tuvo éxito o que fracasó dijera con rotundo éxito que el Unasur tampoco la integración es para darle posibilidades a lo que más necesitan y no para hacer enfrentamientos ideológicos de un lado o del otro y si esto es así acá no hay otra cosa que comercio es empleo y empleo es paz social no sé si lo dijo Adam Smith o Carlos Marx pero el que no trabaja le va a decir al gobierno usted no me está dándolo por ¿qué quiere decir Lalo? dos cosas primero nos dijo Ditela eso y en Brasil nos dijeron los enanos llorones añados sangatos la verdad pero hay una cuestión también desde cuando se firmó lo del Mercosur prácticamente el Frente Amplio estuvo al principio en contra pero el PICNT no dijimos críticamente estamos de acuerdo en las integraciones nos pusimos a trabajar y hubo una cantidad de organismos e instrumentos que desde el Mercosur se crearon y en Uruguay trabajamos y muchísimo desde yo tenía la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Internacionales y por tanto participaba de todas esas comisiones ¿verdad? que se armaban en todos lados y participábamos con los trabajadores y trabajadoras de todos los países del Mercosur y también con los empresarios y hubo intercambio muy fuerte y se buscó muchas cosas tal es así que nos preparamos y fuimos a discutir a Europa ¿se acuerda? con el Comité Económico y Social de la Unión Europea discutimos y discutimos y parecía que todo se daba estaba todo pronto se daba y hasta el día de hoy seguimos todavía esperando que la Unión Europea nos diga que sí como que hace unos días escuché que no sé que otro parte de América a la deben de saber bien que también están esperando que la Unión Europea les diga que sí para tener un acuerdo es decir los acuerdos van avanzando son importantes tenemos que seguir pensando en la integración en el trabajo es decir en la mejoría de la gente pero con una cuestión todos tienen sus tiempos no es tan fácil no es tan tan rápido como uno a veces piensa a pesar de que como decía bien Abreu los chinos tienen otra cabeza pero también sabemos que hay otros que también van a interferir en ese en esa cuestión de donde se van a meter los chinos tanto los Estados Unidos como la propia Unión Europea ahora hago una pregunta en voz alta para que hagamos todos una tormenta de ideas ¿por qué no podemos negociar si no es todos juntos? si vamos todos juntos mejor pero si no vamos juntos porque estamos trancados 25 años hace con la Unión Europea tenemos unas asimetrías cada vez más grandes nuestros socios mayores no nos permiten crecer evolucionar bueno tener la posibilidad de generar más fuentes de trabajo y además una economía mucho más fuerte ¿por qué no podemos hacerlo si no es con el Mercosur? Sergio te pregunto Sergio ¿está bien? ¿está bien? como dicen ahora un conversatorio en el conversatorio decir perdón Argentina y Brasil no nos dejan crecer no hemos crecido bastante y en muchas cuestiones apoyadas por Argentina y Brasil aparte yo estoy de acuerdo que tenemos que seguir avanzando y estoy de acuerdo que no vamos a permitirnos frenar ¿por qué Argentina y Brasil pongan un palito en la rueda? no de ninguna manera lo que estoy diciendo es poniendo las cosas que sí pueden pasar y que hay que estudiarlas sí, sí, sí todo tiene que estar es eso todo a la sociedad uruguaya ahí lo veremos Ferrari en el Mercosur nosotros avanzamos en materia de seguridad social porque tenemos un convenio multilateral que permite la movilidad de los trabajadores y acumular servicios en los distintos países para que en el último donde reside pueda jubilarse y el primero mostrando lo que es la fortaleza de un colectivo de un grupo de países parece paradójico pero el primero que se jubiló hace años ya por el Mercosur fue un paraguayo donde tal vez es del Mercosur el país que tiene más débil seguridad social esas cosas pasan a veces abajo del radar y son importantes igual hay acuerdos con España con otros países europeos con Estados Unidos también a eso iba Uruguay es uno de los países que más avanzado en convenios bilaterales pero el convenio del Mercosur fue la base también y la experiencia de la Unión Europea para poder conformar el convenio multilateral de seguridad social ahora ¿quién controla todo eso? porque yo tengo 18 años yo tengo 18 años de aportes en la República Argentina y la sábana que me dieron para jubilarme tengo nada más que 5 años y no hay donde donde recurrir ni nada por el estilo y tengo 18 años registrados no solamente en 3 en 2 empresas en 3 empresas y sin embargo tengo nada más que 5 figuros y no hay nadie que me defienda cada instituto de seguridad social en el caso de la Argentina el ANSES es el que reconoce los servicios trabajados en ese país entonces el reclamo es frente a ello aunque se pueda hacer iniciado desde acá me eternizaré porque en el BPS me dijeron que si lo hago por acá me paso 3, 4 años para lograr lo que necesitamos libertad de personas porque nadie puede ir al Brasil a la Argentina y trabajar sin ningún tipo de problema porque van a pedir la tarjeta tal todo lo que tiene Europa en falta de el tratado de ANSES y todo lo demás nosotros nosotros avanzamos en la cédula en la cédula fronteriza avanzamos pero para ir a trabajar a quedar a Brasil o trabajar en otro lado el tema de las residencias y esto y lo otro es un problema o sea muy distinto que un español que va a París pero eso no tiene problema porque hay movilidad no tiene problema porque hay movilidad incluso más pasaporte común fíjate que los jugadores de fútbol tienen cuota hay pasaporte europeo yo tengo pasaporte europeo siendo ciudadano italiano lo que pasa es que la imagen europea a veces creo puede llegar a confundir en el sentido que acá es muy distinto el panorama es una economía chica y lo que pasa además que Brasil y Argentina no es que busquen hacerle un daño a Uruguay es que si se abren a China ellos tienen una negociación gigante para hacer están en juego los grandes gigantes del mundo el Uruguay ciertamente es un país mucho más pequeño que no quiere decir indiferente Uruguay es un gran proveedor de alimentos a China le importa y le importa institucionalmente el Uruguay tiene su peso incluso un poco mayor de lo que su tamaño plantea te voy a dar un ejemplo que es muy importante que no se sabe mucho España le dice a su gobierno los granjeros le dicen mire que si no tenemos el maíz de Ucrania no tenemos pienso para comer y vamos a matar los animales ¿qué le dice España a Bruselas? miren tiene este problema ¿qué hace Bruselas? que no tiene ni acuerdo con la Unión Europea con Uruguay con el país ni con el Mercosur ah muy bien liberamos y le sacamos las restricciones fitosanitarias a Brasil y Argentina y ahora pueden exportar todos el maíz el maíz y el trigo y el trigo las dos cosas nunca logramos por proteccionismo con los franceses y con los demás nunca logramos que la Unión Europea nos diera la posibilidad de hacer el negocio y ahora por necesidad frente a la guerra sacaron absolutamente todas las trabas fitosanitarias y adelante con los faroles ellos dos y nosotros seguimos esperando que llueva todo el Uruguay cuando quiere negociar con algo porque el tratamiento que se le da a la economía grande es diferencialmente favorable y tú que manejas toda América ahora los Estados Unidos pensando levantar las sanciones a Venezuela para poder hacerse del petróleo entonces en todos lados se cuestionaba y en casa por calderadas bueno vamos a meter la seguridad social porque se nos va el programa estamos hablando de Suárez ahora hablamos de política internacional de más ¿qué pasa con la reforma? y bueno esperemos nosotros jubilados y pensionistas que representamos a ellos en el BPS y nuestra organización la UNASPU que como a los actores políticos que integraron la convención de expertos también se nos entregue el proyecto un proyecto que no es de seguridad social es un problema es un proyecto que es de jubilaciones porque seguridad social es mucho más que eso y deberíamos con tranquilidad en un ámbito como ya hay experiencia y se ha hecho y ha tenido buenos resultados los actores políticos y los actores sociales poder sentarnos y encontrar acuerdos porque la seguridad social no es de un día para el otro que se podrá cambiar y hay que permanentemente pasan cosas en el mercado del trabajo las propias consecuencias de las pandemias y demás las nuevas formas de contratación de trabajo la robotización la sustitución de mano de obra ya no tenemos una cajera ahora tenemos un lector de barra en un supermercado y bueno como es el financiamiento y se habla mucho de la sostenibilidad financiera y se habla poco de la suficiencia de las prestaciones creo que no se necesita urgencia se necesita tiempo para poder analizar porque cuando en la ley de urgente consideración se planteó que 90 días había que evaluar y 90 días una propuesta porque el BPS iba a colapsar la vida demostró pasaron 7 meses los 9 representantes de la coalición de gobierno reunidos solo ellos porque el resto de los integrantes de la comisión de expertos no participó para ponerse de acuerdo y elevar una propuesta al poder ejecutivo que si bien no es vinculante nos preocupa si los contenidos que habían allí están planteados en este proyecto de ley porque solo plantear como hacía el cálculo de ir a 65 años de edad eso no va a cambiar nada porque ya promedialmente en Uruguay nos jubilamos casi a los 64 en el BPS porque solo pensar en eso no cambia la sostenibilidad financiera lo que pasa es que como bien decía el presidente de la comisión de expertos ayer en búsqueda hoy alguien con 30 años de trabajo se jubila con el 45% pero a los 60 años le faltó decir porque hoy a los 65 años con 30 años de trabajo no se va a jubilar igual como dice él con el 45% hoy se jubila con el 55% por lo tanto es la demostración que hay junto con el aumento de la edad hay una rebaja del monto jubilatorio y bueno tendría que aportar más años para poder jubilar ¿cuáles son las cosas que más le preocupan así a esta reforma? a nosotros nos preocupa primero que nada el BPS se habla de que es deficitario y para nosotros primero la constitución de la república que en el 67 creó la seguridad social dijo que se financiaba con aportes obreros patronales y si no alcanzaba rentas generales por el resto hoy el BPS precisa y ya proyectamos para el año que viene se aprobó el presupuesto el martes pasado en el directorio 600 millones de dólares pero 600 millones de dólares que cerca de 300 son exoneraciones son decisiones políticas que tomaron los poderes o legislativo o ejecutivo de sectores de actividad que no aportan que no me pueden considerar eso como déficit tenemos un conjunto de prestaciones en la seguridad social que no hay una prestación específica como el Montepío para la jubilación pensiones de invalidez pensiones de la vejez seguro de desempleo asignaciones familiares podríamos seguir nombrando distintas prestaciones que el último artículo de cada una de esas leyes dice se financia con rentas generales por lo tanto 300 millones de esos otros tantos millones de las prestaciones estas que estoy conversando con ustedes y podríamos seguir la transferencia a la ZAFAP por día 3 millones de dólares por día usted dijo que bajaban la prestación jubilatoria me parece que eso no está en el proyecto no, no yo no leí el proyecto leí búsqueda dice que a los 65 años usted dice que a los 65 años se va a jubilar con el 45% igual que ahora usted dice que no hay cambio porque hoy la edad de jubilación o sea la mínima exigible para generar el causal es 60 y pasaría gradualmente a 65 la realidad promedio eso es lo que está en la ley la realidad promedio es que la gente se jubilará con un poco más de edad lo cual es natural pero el cambio va a ser muy importante porque seguramente el promedio también va a subir de esos 63 a 66 67 la gente va a trabajar más pero lo que va a bajar es el porcentaje de jubilación la tasa de reemplazo pero lo que pasa es que la tasa de reemplazo no es que baje, suba o quede en el medio depende de los recursos que haya y creo que es importante porque usted me parece que dice una parte o sea todo lo que ha dicho es verdad pero le voy a sumar más datos porque el BPS hoy gasta 100 y los aportes son 50 exacto o 55 el resto es 7 puntos del IVA del IVA cuando te tomas un café son recursos genuinos del BPS eso porque cuando se rebajó capaz que a ver se acuerda que vino del BPS como que vino del BPS cuando se rebajó el aporte patronal se resolvió financiar con los 7 puntos del IVA por lo tanto son recursos genuinos usted me quiere decir que el aporte patronal anterior es equivale a 7 puntos del IVA del Uruguay de hoy en aquel momento se funde la economía uruguaya en aquel momento se resolvió eso pero usted está haciendo una historia de la dinámica todas las cosas tienen historias sí, sí, claro por eso se está mejorando el sistema de seguridad social este proyecto lo que busca es darle sostenibilidad y transparencia porque lo que me parece que buena parte de los televidentes no incorporan es que el trabajo y una cantidad de dinero que va mucho más allá de los aportes está financiando las jubilaciones 7 puntos del IVA el IVA es 22% y la tercera parte del IVA va para las jubilaciones entonces pero disculpe 100 solamente 50 eso es la parte yo pensé que hubiera interrupción disculpe rápidamente 7 puntos del IVA todo el IAS entero va para el BPS va para el BPS y y aún así faltan esos 600 millones de euros que usted dice si queremos hablar de política de Estado no deberíamos hablar solo del BPS porque el BPS utiliza y aunque le dé la derecha que eso es déficit que para mí no lo es no pero disculpe no es un problema de darme la derecha o darme la izquierda pero estamos de acuerdo como es el mapa a ver me permite no pero simplemente le estoy robando unos segundos estamos de acuerdo como es el mapa de ingresos y gastos no estamos de acuerdo pero entonces pero que increíble a ver a ver porque usted pone todas las prestaciones es cierto si claro no pone las jubilaciones si usted pone el 15% de la masa salarial y el 7 y medio que ponen los patrones de esa masa salarial el 15 ponen los trabajadores y lo que paga el BPS por jubilaciones es sistema suficiente lo que pasa es que hay un conjunto de prestaciones que también van en esa misma cuenta cuando no tiene una prestación definida y quien la ley dice lo debe poner en renta general la a ver yo no estoy en desacuerdo con la pero lo que usted está diciendo disculpe es muy importante ¿no? si pero le quiero reafirmar lo que usted dice usted dice que las jubilaciones se cubren y el déficit es seguro de paro no es déficit porque si el legislador dijo que lo financia renta general bueno está bien entiendo que dice seguro de paro pero dígame que no es déficit no no está claro bueno entiendo lo que usted dice seguro de paro si no no pagarían las jubilaciones tendrían que estar pidiendo plata prestada o sea hay una desfinanciación obvio pero se cubre la ley lo cubre de allí pero las prestaciones son seguro de paro seguro de enfermedad no seguro de enfermedad es a paro porque a ver porque uno podía aunque también las certificaciones médicas las certificaciones médicas sí claro no pensé en el sistema ¿qué otro más? asignaciones pensiones de invalidez pensiones de vejez claro todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales todo eso que se tiene que financiar económicamente obvio pero se financia por rentas generales claro la financiación es específica lo dice la ley pero miren ¿quién sabe que BPS recauda casi el 95% del IRPF del conjunto de los trabajadores porque eso le simplifica a la empresa que en un solo acto paga los tributos de seguridad social y también el IRPF y se lo transfiere a la DGI recauda la contribución y le transfiere gratis sin cobrarle absolutamente nada a la SAFAP y 3 millones de dólares por día transferimos sin embargo BPS por año paga 100 millones de dólares a la DGI por el trabajo administrativo que nos hace ella por transferirle los 7 puntos del IVA y nosotros lo hacemos todo gratis hay un problema de análisis mucho más profundo bueno pero disculpe esperar eso es cuestión de la gestión tiene que transparentarse y ver pero no está en el proyecto de ley pero cómo va en el proyecto de ley si es un tema administrativo no es administrativo pero cómo que nos cobro de un lado y paso para el otro es un tema legal bueno o legal pero se reforma con un tema de gestión o con una ley una ley se reforma solo con otra no hay otra forma pero me refiero no tiene que ver con este asunto no tiene que ver no tiene que ver porque los 100 millones esos que van a la DGI son parte de lo que le llaman déficit pero está perfecto y mire usted eso mismo esos 500 millones de dólares que son para financiar cerca de 700 mil jubilaciones y pensiones compárelo con otro de los institutos de seguridad social que es el militar que también rentas generales pone 500 millones de dólares pero pone para 52 mil jubilaciones el promedio de jubilaciones en el BPS son 28 mil pesos en la caja militar el promedio son 120 mil ¿a dónde habrá que atender primero? ¿dónde es más grave? Carrari ¿podemos partir de un punto en común? a ver si usted entiende que el sistema tal cual como está al día de hoy ¿es necesario reformarlo? ¿partimos de ese punto en común o no? yo entiendo que sí es necesario analizarlo en forma permanente la seguridad social no, analizarlo no, no, no yo no le pregunto eso y acordar reformas ¿es necesario reformarlo? a ver porque lo que está ahora no, no nos va a llevar por un mal camino yo le voy a responder le voy a responder que es necesario los modelos de seguridad social analizarlos permanentes porque hay cambios en el mercado de trabajo hay hay algunas cuestiones ajenas a la voluntad como puede ser una pandemia que nos pasó al mundo le pasó que hay que analizarlo y hay que encontrar para eso reformas pero que no tienen la urgencia que se plantean y si uno pone todo sobre la mesa capaz que no es necesario hacer recortes como en este proyecto de ley se plantea a ver voy a poner un ejemplo hace muchos años más de 50 se creó el índice coñado disculpe voy a hacer simplemente un paréntesis los recortes a futuro en todo caso o sea me parece importante dejar en claro algo las jubilaciones y las pensiones actuales quienes ya están jubilados y quienes ya son pensionistas o sea no se les va a tocar nada peso yo integro la representación de jubilados y pensionistas en el BPS y más de una vez me toca ingresar al directorio soy parte de los 7 responsables de la gestión de la seguridad social no de la gestión de los jubilados de toda la gestión de la seguridad social eso por la constitución de la república puede hacer la aclaración usted a ver cuál la aclaración esta misma que yo estoy diciendo o sea que lo que se plantea como reforma no implica el tocar a quienes ya hoy en día están jubilados o quienes hoy en día ya son pensionistas a ver que no me vayan a tocar la jubilación le voy a poner un ejemplo capaz que tiene 48 horas el 18 de abril el presidente de la república dijo que se disparó la inflación y por eso iba a dar un 3% aumento fue una alegría que nos duró 30 segundos porque inmediatamente dijo que es a partir de julio todavía no lo cobramos desde abril nos anunció y recién se va a cobrar el 3% ahora y además se cobra por 6 meses porque después cuando se haga el ajuste de enero desaparece ¿saben ustedes que están recibiendo el recibo del BPS para acordar la jubilación de julio en los primeros días de agosto y en el pilar de AFAP en el pilar de AFAP discúlpeme 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 a ver no yo le hice una pregunta muy sencilla yo le hice una pregunta muy sencilla yo le pregunté estamos de acuerdo y partimos de la base en común en que este proyecto que se está este anteproyecto de ley nadie me lo asegura no va a tocar las jubilaciones y las pensiones le pido disculpas a que me deje terminar la idea y después hablamos todo lo que quieran y después seguimos hablando también después que termine el programa es un sí o no a ver no a ver en el recibo de pasividad que están recibiendo en estas horas el 3% en el pilar de ahorro individual no se lo pusieron entonces lo que dijo el presidente de la república las empresas privadas que pagan jubilaciones no le están pagando el 3% y bueno fuera como bueno fuera porque sería una irregularidad tremenda las AFAM no pueden hacer eso ah no es jubilación lo de la AFAM no se puede hacer eso no 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 se puede no no es jubilación lo de la AFAM le estoy diciendo que no se puede ¿por qué no se puede? porque el régimen es un régimen de ahorro individual lo que dijo el presidente es por el otro pilar a las jubilaciones así que es la primera vez que escucho que el sistema de AFAM no es jubilaciones y eso está dentro de esta reforma no es una jubilación el que se cree el que se cree un pilar de AFAM para todas las cajas le está dando más que una noticia le está dando una tranquilidad porque si eso fuera un cambio sería gravísimo a ver están planteando en esta reforma que la AFAM se amplía aún más como forma a mí me parece que en el marco del debate en el marco del debate del intercambio se tiene que partir de un punto en común y mínimo de honestidad de acuerdo hay que analizar permanentemente para con el público para con la opinión pública lo hicimos en el 2010 el anteproyecto de ley que presentó el gobierno y las mujeres por cada año tienen un ánimo de trabajo hace dos días a la coalición de gobierno y el que le presentó hoy a la fuerza política de oposición a la izquierda al frente amplio no habla en ninguno de sus artículos no habla en ninguno de sus artículos en que las jubilaciones hace nueve horas a la coalición ¿cuál fue el final de la tarde? Cartolio te felicito porque en nueve horas lo pudiste leer y acá está publicado en su fin es que no es que mínimamente hay que leerlo junto por junto no hay que empezar por leerlo es felicito porque en nueve horas lo pudiste leer a Patricia estudiar que bien por lo menos para tener alguna resolución yo si lo leí o sea leí las 200 páginas porque para algo vino acá entonces no pero yo vine acá también para hablar de seguridad social y tengo opinión pero tenemos que partir de un punto pero a ver podemos partir de un punto por lo menos de un punto de honestidad de la base yo no soy deshonesto no no por las dudas por las dudas pero entonces lo mínimo que tiene que decir es las jubilaciones y las pensiones actuales este anteproyecto de ley que puede tener modificaciones en las próximas semanas yo soy parte de una sociedad y tengo hijos tengo nietos y me preocupo por ellos no me cabe la menor duda pero Patricia le está preguntando si se cambia o no le estoy preguntando por la letra de un anteproyecto de ley Ferrari le estoy preguntando por eso usted puede decirle por favor a los jubilados y los pensionistas que lo que está ya hecho no se va a tocar yo lo que le estoy diciendo es esto él me preocupa el sistema como tal porque si no tiene estabilidad lo que tenemos jubilaciones hoy yo le pregunto con respecto al anteproyecto de ley no sé que va a pasar mañana y lo que dice el anteproyecto de ley y no estoy haciendo ningún terrorismo estoy diciendo lo que está pasando y en estas horas pasó una cosa cuando el presidente de la república dijo que a las jubilaciones se le daba un 3% a partir del 1 de julio que el primer mes que se va a cobrar el pilar de capitalización pero no estamos hablando de eso Farrari estoy hablando de los actuales jubilados estamos hablando de los actuales jubilados de la reforma de la seguridad que se plantea y el anteproyecto de ley a ver el problema que hay con un grupo de jubilados hoy se puede generalizar si se repite con esa ley aprobada así en todas las cajas en todos los institutos de seguridad social porque lo que se pretende pero no con los que ya hoy en día ya están jubilados y pensionistas los que ya hoy en día están afectados ¿cómo? si no le pagaron el 3% ¿cómo no van a estar afectados? pero el proyecto le está preguntando Patricia ¿afecta o no a los jubilados actuales? ¿sí o no? a los jubilados actuales sí lo afecta ¿cómo? porque a ver si nosotros mientras nos entretenemos discutiendo esto si se aprueba este proyecto mientras estamos en la discusión se siguen haciendo cambios se sigue desregulando más problemas y más déficit tendrá el BPS entonces no se resuelve no se resuelve no está siendo honesto no está siendo honesto no afecta a los jubilados estoy honesto no afecta a los jubilados sí afecta porque si el modelo no resuelve el problema que a futuro vamos a tener va a afectar a los actuales jubilados yo lo que quiero no sé por qué se defiende tanto este proyecto sin leerlo a profundidad y si lo leyó Patricia el resto no lo hemos leído tenemos que verlo vale y además me parece lógico que si el presidente de la república fue hoy hasta la sede del Frente Amplio entre Galbraith lo considera muy importante y por tanto todos tenemos que discutir a fondo yo digo vamos a verlo a fondo está bien porque lo que se toca a ver por qué hablo yo y tenés que interrumpir y habló una hora Lucich y no lo interrumpiste pero por favor es con Lucich por el hermano conmigo es con Lucich porque Lucich es el defensor de las causas más naturales de acá entonces yo digo veamos porque normalmente si se perjudica estamos hablando de la seguridad social en general veámosla a fondo yo comparto con una cuestión que dijo Ferrari al pasar están cambiando además las relaciones de trabajo están cambiando los trabajos acá permanentemente decimos que hay gente que trabaja en la casa verdad a distancia que han cambiado las formas etcétera etcétera eso también hay que analizarlo y hay que mirar hoy y de hoy para adelante sin duda no sé si yo no conozco el proyecto de esta fondo no voy a decir no pero usted tiene que decir no yo no voy a decir lo que yo no quiero decir no Ferrari yo quiero decirlo perdón Lalo completamente de acuerdo con lo que tú decís ahora lo que Ferrari no puede admitir es que en el anteproyecto de ley que se presentó en las últimas horas no hay nada no hay un solo artículo que vaya o que incluya y que vaya a afectar a quienes ya están jubilados y quienes ya son pensionistas incluso a nadie que hace nación del 66 si no resuelven y entonces si no partimos entonces perdón del 67 para adelante y te lo digo y digo a ver me parece que en el marco del debate está fantástico que de un lado y del otro se defiendan los argumentos pero tenemos que partir de un punto en común mínimo que es la verdad la verdad de los hechos pero es que yo no lo leí no te puedo decir que la verdad la verdad de los hechos es lo que está escrito acá hay un papel hay un negro sobre blanco o sea sobre eso no se puede faltar a la verdad y es lo que a mí me parece que está si el debate se va a hacer hacer así ya le digo que este debate va a estar pésimo van a estar los que dicen la verdad por un lado ustedes y por otro lado lo que la tercineza no estamos hablando sobre lo que está el libro sobre blanco yo no digo que el proyecto del gobierno sea bueno yo no estoy defendiendo yo lo que digo es lo que dice el proyecto no afectará la seguridad social si no resolvemos el problema de la sostenibilidad con el proyecto de ley si no resolvemos la sostenibilidad del sistema no afectará los actuales es mucho más sencilla la pregunta el televidente no está esperando el jubilado que nos está mirando la jubilada que nos está mirando va a seguir cobrando en el mismo régimen que hoy punto punto no hay otro si eso es otra cosa no eso es otra cosa va a seguir cobrando en el mismo régimen que hoy ¿sabe por qué? porque los derechos adquiridos en materia de seguridad social no se pierden bien eso es el punto eso sería violatorio pero otra cosa es si el sistema se puede seguir sosteniendo o hay que hacer medidas yo creo que como se está cambiando el mercado de trabajo por la situación que tenemos hoy en relación de los ingresos y los egresos por lo que se pretende hacer cuando yo no leí pero cuando anuncian queremos un pilar básico de ahorro individual ¿qué va a hacer un pobre con 20 mil pesos de sueldo? ¿cuánto va a poder ahorrar en una cuenta individual para jubilarse? miseria va a tener que estar el Estado para resolverlo estoy hablando del modelo que quieren poner porque si el modelo no resuelve los problemas que tenemos hoy se van a profundizar y si se profundiza va a ser peor para los actuales usted aportó los datos y coincidimos en cuál es el mapa hoy del BPS ¿y de la caja militar? ¿no coincidimos? sí también podemos coincidir porque la realidad es una sola Ferrari lo que le quiero comentar es lo siguiente ¿y por qué tanto énfasis tanto énfasis en el BPS y no le ponen a la caja militar el mismo? en la caja militar la caja profesional o sea podemos hablar de AEU también si quieres la caja bancaria que está perfectamente llevada solamente un ministro puede dejar hablar mal de la caja bancaria y no está preocupado porque un banco extranjero echa gente pero el ministro lo dijo Mieres habló de la caja bancaria y de los problemas que tiene no vos decís que no Lalo no acá están poniendo que 20 o 30 años de transición dicen que va a ser este proyecto dicen que serán 20 o 30 años la caja bancaria se reformó en el 2008 y también hay una transición hasta llegar a la estabilidad no se le puede exigir de un día para el otro me gustaría comentar lo siguiente porque tengo a ver un pibe esperando es un esquema es un esquema rápido es un diplomático ya maneja los tiempos porque creo que Ferrari dijo una exactitud que hay un pilar básico de ahorro mixto a ver hay cuatro pilares pero no hay un pilar básico de ahorro individual hay cuatro pilares pero no hay un pilar básico de ahorro individual el básico es un pilar de subsidio a los jubilados que no pueden llegar a una jubilación mínima si les aplica la causa ya existe hoy a los 70 años igual que si pero no se sabe cuanto es cuanto es que pone esto de Uruguay la pensión la pensión a la vejez no el subsidio cuanto es usted que está en el territorio ¿cuántos millones de dólares pone en Uruguay para financiar es bien fácil alrededor de 70 mil pensiones a la vejez por 13 mil y pico de pesos por mes y por 12 le da el resultado no tengo la cuenta no 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 me imagino que sus jubilados aportaron eh pero a ver yo te pongo la asistencia crema está claro usted me dice una pregunta es que el jubilado trabaja y aporta y hay un pilar que si no llega al mínimo y se aspira que el mínimo suba se subsidia se subsidia se transparenta y se ve claramente cuánto es que la sociedad subsidia en la renta general como ahora y entonces entonces si vamos a caer de renta general hoy se van 3 millones de dólares por día a la SAFAP y es riesgo porque no sabemos lo que van a dar de jubilación porque son inversiones de riesgo y ahora queremos a un minuto Abreu perdóname no vamos a contar contigo te pido mi disculpa pero así va no no es en relación a lo que aporta es el resultado de inversión Abreu solamente una contribución te quiero decir que te quedan dos minutos que te estoy matando no pero por favor la contribución al culto siempre digo yo que lo más difícil de todo es implementar una reforma en que todos están de acuerdo pero aquí lo que no puede en estos países no solo en este en otros países donde el sistema laboral está modificándose en forma abismal donde el desempleo digital es menos uno y es cero y donde el otro empleo de calificación entre la gente y la demanda y la oferta laboral es absolutamente diferente lo que vamos cada día a perder tener más desempleo y más menos educación eso le pasó a Francia que postergó la dar de tiro pero más allá de eso más desempleo más europaro más jubilaciones por incapacidad horrible Francia está espantosa más allá de eso digo sería muy bueno que todos los partidos políticos tuvieran la oportunidad de opinar pero hacer una reforma donde no se puede poner de rehén al que más tiene dificultad y si hay madurez política en eso vamos a hacer algo más de la democracia que un simple ejercicio electoral de uno y otro en todos los países bien quiero decirle que este martes a las 19.15 partidazo por la copa sudamericana nacional versus goianiense y vos como siempre podés vivirlo en directv sport con el relato de martín rodríguez los comentarios de huizán y mario martínez todavía no tenés directv contratalo ya al 0881 97 desde 1190 pesos además beneficios con tarjetas y directv go sin costo adicional tenés directv no te quedás afuera pausa y ya seguimos aquí en el 10 es el canal uruguay presenta nissan el futuro convertido en presente nissan innovation de la exce centel contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón centel probalo sin costo en la chica en la tecnología de avanzada en cada una de nuestras baterías si es batería es Moura Bueno, seguimos en vivo Pasan 58 de las 10 de la noche Quiero comentarles En Optica Rubio Mirá el reloj que tienen para regalarte Con la compra de tus lentes completos Te obsequiamos un espectacular reloj de pulsera Para regalarle a quien vos quieras O para quedártelo a vos mismo Visitarnos en cualquiera de las sucursales En Montevideo, Colonia Seguinos en las redes que es Optica, arroba, perdón, arroba Optica Rubio Por más información, siempre la tenés Toda la información en OpticaRubio.uy Vos ya sabés que si hablamos de salud visual Hablamos de Optica Rubio Y además, ahora con un tremendo reloj de regalo Bueno, ¿vieron la foto del presidente de Ucrania? ¿La vieron? ¿La de Vogue? Sí, la de Vogue A ver si la podemos compartir con la audiencia Esto que viene a ser como una revista cara, ¿no? Una especie de... Bueno, Vogue es la revista más famosa No, es la revista más famosa Del mundo en materia de moda Es la que marca la tendencia a nivel internacional Que además tiene una mujer que lleva adelante Los destinos desde hace muchísimos años Sí, sí Y que ha dictado... Ha sido juez de todo lo que es moda en el mundo Bien Que se hizo una película dedicada a ella Es extraño, ¿no? Por lo menos llama la atención Es la privolidad ¿Eh? ¿No? Es la privolidad ¿Qué se habla usted? Es la banalización del tazote Es un mundo que ya es inentendible para muchos No, pero claro Es la banalización que vos no entendés Como en plena guerra de Ucrania Con todos los problemas que se están viviendo Ellos se sacan fotos para Vogue Bueno, yo qué sé Llevaron a una fotógrafa muy especial Que hizo esta sesión Que es una fotógrafa muy reconocida A nivel internacional en materia de moda Y la nota iba enfocada A la primera dama de Ucrania Esta foto es la, para mí La más fuerte Era sobre ella la entrevista La nota Y bueno Es la banalización La frivolidad absoluta De una situación tan dramática Como es una guerra ¿Qué dice Lalo? Que pones cara como no, no, no Sí, exactamente lo que está Diciendo Patricia Diciendo Patricia Banalización Es un disparate Una falta de respeto Para con el pueblo Entonces mirando Está una soldada Un soldado va atrás Y ya sacan una foto Una cosa O sea, es medio increíble Que hagan esta producción De moda De fotos ¿No? De moda Y en paralelo Zelensky esté hablando Con los mandatarios Como por ejemplo Con el nuestro Espero que la calle La calle le haya dicho Oh Asumí La calle ¿Qué le va a decir? Se va a meter en el terreno Sí, asumí Sí, la verdad ¿Qué dice a ver usted? El silencio, salud Sin comentarios Sin comentarios Bueno, nos vamos de a poquito Gracias Sergio Bueno, nos vamos a reencontrar Entonces el domingo El domingo Vamos a estar hablando De tema Suárez Y alguna otra cosita Porque el domingo Viene Suárez Sí, bueno El domingo viene Suárez Yo voy a tratar De venir con algo Para Trae algo para comer Sí, sí Así me entretengo Porque te podrás imaginar Que yo hablando de Suárez Y me vas a hacer Hablar todo el programa No, pero Sergio Es más que O me traigo algo Para tejer Es más que Suárez La movida que genera Además viene Cristina Morán Ah, bueno Mirá que bueno Ah, mirá que bueno ¿En serio? Sí Ah, bueno Entonces si viene Cristina Morán ¿No le gusta hablar de Suárez? Solo por ella Pero es lo que habla Todo el mundo, muchachos Yo sé que habla Todo el mundo Pero perdón O sea, yo qué sé A mí la verdad La verdad que no me moviliza nada Me parece fantástico Que venga Todo bien Yo creo que por ejemplo No hablamos hoy Viene Alarcón también No hablamos eso ¿En serio? Alarcón también Ah, bueno Vamos a tener No te pego el faltazo Por ellos dos Alarcón es otra De la reforma de la reforma jubilatoria 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 Lo digo ahora Lo digo ahora En contrario Nos encontramos todos Para encontrar la salida Por tanto, Uruguay Sigue mostrando fortaleza Desde ese punto de vista Y hay que seguirla profundizando Y muy importante Que todas las fuerzas políticas En aquel momento Lo que buscaron Es que no se hundiera La institucionalidad Y directamente Estuviera todos juntos Todos atrás Y el sindicato Sí Bueno Estamos dentro de la puerta Gracias por la invitación Y no confrontemos A los adultos mayores Con nuestros nietos De que haya un nivel de pobreza Tan bajo En los adultos mayores Es producto de 15 años De ajustes por encima De la inflación Que permitió mejorar los ingresos Hoy todavía insuficiente Aunque esto se puede perder Porque llevamos 3 años De pérdida de capacidad De compra De nuestras jubilaciones Y pensiones Gracias Un gusto Y espero seguir hablando De estas cosas Cuando ves que me invito Vamos arriba Abreu, un placer Gracias En nombre de todo lo que hemos hecho Siempre recuerdo Porque también es cierto Que cuando era muy joven Y hace un largo tiempo No tan antes Fui el informante único Del Senado Por todos los partidos políticos En el Mercosur Es decir Que fui Y tuve la responsabilidad De informar Por todo el Senado Con todos los partidos Para votar a favor En el Mercosur Que se repita esto Porque las coincidencias Y los diálogos Entre los dirigentes políticos Tienen que ser El reflejo De lo que la gente Quiere Que se entiendan más Y nos peleemos menos Gracias Abreu Acá es más bueno Que nos peleemos un poquito más Cinco minutos pasas de las once Gracias por acompañarnos El domingo Los volvemos a esperar Los esperamos acá En Polémica en el Bar Para hacer ese programa Como siempre en vivo En el 10 El canal uruguayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!